Música Siempre es bueno sacar de la heladera los quesos un rato antes de cortarlos porque esto nos ayuda a que los cortes sean más limpios y sean más fáciles de manipular Un queso duro se corta mejor cuando se encuentra en temperatura ambiente Recordemos que al sacar el queso de la heladera nunca debemos quitarle ni el envoltorio ni la cera ya que esto es lo que va a ayudar a que el queso no se reseque Y Teo, ¿cómo haces asado? ¿Bien? Bien, espectacular Perfecto, y la picada parece que también anduvo bastante bien No se puede parar, en este país no se puede hacer nada Sí Hablemos un poco de este grupo de Mente Azul Me contaban fuera de cámara que hace prácticamente 10 años que se conocieron y hubo momentos de 20 personas, de 5 personas, de 10 personas pero evidentemente nunca se perdió la esencia porque siguen vivos y haciendo cosas Sí, se generan cosas El grupo nació de una convocatoria que hubo en el 2001 con la Carpa Cultural y bueno, ahí conocimos, tuvimos un acercamiento, algunos integrantes ya lo conocían lo conocíamos de antes a Daniel Estefani y fue uno de los responsables de habernos juntado, por decir así y después se fueron dando las cosas espontáneamente y nos juntamos o sea, usamos, por ejemplo, juntamos una hora y media todos los jueves la primera hora para, qué sé yo, para organizarnos programas de radio si teníamos horas en televisión porque hacíamos un montón de otras actividades, lo que nos daba el tiempo la segunda media hora era para lectura, lectura libre, lectura de nuestros trabajos y la tercera media hora de taller de escritura tirábamos consignas o hacíamos ejercicio de escritura y lo que decía Silvia hoy cuando estábamos hablando el hecho de que nosotros somos, tratamos de ser lo más honestos y sinceros posible cuando nos observamos los trabajos y sin necesidad de ser hiriente bueno, ir acomodándonos a una realidad que a lo mejor nosotros a nuestra escritura nos parece que está perfecto y no nos damos cuenta a lo mejor que hay reiteraciones de palabras que hay una rima que sobra que esas cosas uno de una perspectiva no se da cuenta sin embargo el otro sí y ese espacio es el que nos cedemos nosotros en los talleres que eso es fundamental para que nos respetemos unos a otros bueno, tal vez ese respeto es lo que les permite seguir vivos y juntos sí, 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 vivos y fuertes porque creo que estamos sólidos y tenemos muy claro de lo que es la realidad cultural de la provincia actualmente y tenemos un horizonte muy claro de lo que es nuestra realidad ¿y cuál es nuestra realidad? nuestra realidad es que hay un vaciamiento muy importante en cuanto a política cultural no existe una política cultural sí existen esporádicamente, son eventos populares y que representa un gasto, una erogación monetaria que no tiene nada que ver con a lo mejor con lo nuestro que nosotros necesitamos de dinero o de cosas como para publicar libros que es lo que buscamos en definitiva la ayuda para poder publicar lo que hacen, lo que crean publicar, trascender, promocionar, contenernos no hay una sola institución en la provincia ni siquiera la SADEM que nos pueda contener que nos pueda representar, que nos pueda vender es hoy que están las grandes ferias del libro del NEA que se hizo en Resistencia y nosotros fuimos el gran ursente de la feria y no, tenemos un protagonista más que importante en el norte de la provincia de Misiones como para ser ninguneados a no ser invitados, por ejemplo, por la Subsecretaría de Cultura de todas formas, ustedes llevaron adelante varios encuentros anualmente que vienen desarrollando acá en el Dorado que son muy importantes en el ambiente literario para la provincia de Misiones ¿cómo les ha ido con esa iniciativa? bien, bien viene gente de todos lados como decían, lamentablemente por decir así tenemos que cobrar una inscripción y bueno, así nos vamos arreglando con vender publicidad conseguir algún fondo como para pagar alojamiento comida, tener invitados es mínima la ayuda del gobierno como te decía anteriormente pero nos vamos arreglando y bueno, ya llevamos 10 años 9 encuentros temáticos de los cuales nace un libro y ese libro es el reflejo de lo que se sucedió durante las 3 jornadas del encuentro los abordajes temáticos de esos encuentros son muy variados han hablado de la guerra de Estados Unidos e Irak del acuífero guaraní entre otros temas por ejemplo la historia de Andresito Basurari ¿por qué eligen ese tipo de temas tan variados? porque es muy actual cualquier tema que busquemos y que nosotros elijamos para hacer nuestros encuentros tiene mucho que ver con nuestra realidad por decir el tema de Irak por ejemplo no es una cosa que pasa allá lejos recién ahora por decir así entendemos de que estaban peleando por el petróleo y hoy muchas de las personas que antes nosotros lo interpretábamos antes hoy la gente se da cuenta que también es una guerra que puede acontecer acá por el agua por supuesto entonces ya nosotros lo veníamos diciendo hace 10 años y no por ser auténticos lo veníamos diciendo porque es una información que ya se venía manejando el tema del agua entonces abordamos el tema del agua el tema de Irak del petróleo de esa gran injusticia la gran mentira yanqui como decimos ¿cuál es la filosofía del grupo de Mente Azul? no sé si tiene filosofía creo que creo que si se puede decir filosofía a orientar o sea a dar un aporte de denuncia más que nada así hablemos de amor en nuestras poesías nuestros trabajos regularmente son contestatarios así hablemos de de política cultural así hablemos de amor así hablemos de fronteras así hablemos del agua y de otras cuestiones ya no me recuerdo otros 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 títulos de los encuentros ¿no? ¿y sienten que son recibidos por la comunidad que son aceptados? sí creo que sí 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 por ahí por ahí un poco nosotros mismos creo que hablo un poco por mí ¿no? medio como que nos cansamos de de ser la voz que denuncia muchas veces ¿no? porque hay mucha soledad si no hay un acompañamiento los jóvenes nos acompañan mucho ¿sí? mucho muchísimo nos invitan para dar charlas para que estemos con ellos que les orientemos de algún modo como para encarar una charlita o como como hacer un taller como o sea para que se instale por ejemplo el recupero de la memoria el recupero de un espacio de un espacio público no sé si se entiende la idea o sea nos sentimos nos sentimos muy bien recibidos por la juventud porque están ávidos de de romper estructuras ¿no es cierto? bien hablando de jóvenes y específicamente del mundo literario se percibe o tal vez estamos equivocados de que hay un alejamiento hacia la lectura de libros de ideologías de sentarse en un momento dado y leer cualquier cosa ya sea el diario la revista o un libro o una novela ¿ustedes perciben que ese es un problema o en realidad eso no está sucediendo? no, no, no sé no sé yo no, es compartido yo creo que es compartido hay de todo un poco acordate que hay que ver desde el punto de vista de que hoy los chicos ya vienen con dos o tres chicos más que nosotros o sea que ya vienen ya en una lectura te pueden interpretar algo que no, no, no yo no subestimo a la juventud de hoy no, yo pienso que no sé si leen con esa misma absorción que a lo mejor leemos la gente de antes por decir ¿no? pero pero tienen el placer ese de una contención hoy lo decíamos fuera de cámara ¿no es cierto? el hecho de que de que escriban chateen con un teléfono en esa forma de hablar y bueno esa personita no quiere ser comunicador social quiere ser médico quiere ser veterinario ¿qué sé yo? nosotros bueno nosotros estamos enfocados en la comunicación social y decimos bueno que tiene que ser bien hablado tiene que leer mucho y bueno son conceptos que de una cultura que está en movimiento por supuesto estoy mirando la mesa y hay varios ejemplares pero entre ellos el Bademecum de la picada que es un uno de los libros que los ha identificado y te ha identificado a vos porque ha tenido una mención importante en la sala de Borges en la nación y este creo que eso también les permitió a ustedes tener un poco de presencia mediática ¿no? y por supuesto que para vos habrá sido algo particular porque has encarnado un protagónico dentro de ese libro que tuvo su rédito o me equivoco no, no, no este libro siempre lo digo así en chacota este libro es el único que no es mío porque es una recopilación folclórica es un trabajo de 10 años que bueno me llevó a juntar toda esta serie de cosas y me mezclé con tanta gente que bueno que fueron las personas que nombraron el libro que fueron las que me ayudaron a armar este libro y bueno muchas de las personas que están viendo saben de qué se trata es un libro de recupero de la memoria como digo yo que también que es una forma de una forma de rebeldía que suena extraño ¿no? que diga hable de rebeldía cuando realmente estoy apelando a la historia a nuestro pasado a nuestro a nuestro continente interno ¿no? porque esto es parte de nuestra sociedad como curar el empacho el cambulleré el dolor de cintura el mal de amores y eso tiene que ver con todo fue muy elegido aparte ¿no? si, si, si es bastante interesante son libros son dibujos de Juan Carlos Núñez de un periódico de la provincia y bueno siempre digo que lo hizo mal porque me hizo una gota de transpiración en la frente que en realidad es la parte de ficción del libro todo lo demás son cuestiones que tienen que ver con el recupero de valores y con la revalorización del ser humano que tiene una fe totalmente recomendable entonces si, totalmente está a la venta bueno, perfecto bueno, Teo como todos estos libros ¿no? por supuesto que sí Teo, la verdad que estamos muy contentos por el grupo que tienen por los momentos que comparten y nos permitieron ingresar a nosotros para poder compartir junto a ustedes queremos hacerte entrega de un presente de Cardón para que puedas elegir una prenda de las tantas que tiene esta marca de excelente calidad y queríamos también agradecerte por este espacio y desearte que sigas y sigan con el grupo de Menta Azul por este camino que seguramente van a cosechar los éxitos que a veces tardan en llegar pero llegan no, llega todo llega todo llega todo llega pienso que estamos nos sentimos bendecidos realmente ¿no? muchas veces nos quejamos de muchas cosas pero nos sentimos bendecidos por tener salud y por ser coherentes podernos darnos el lujo de ser coherentes en lo que hacemos estamos en esa pelea por supuesto y por el ejemplo que dan de que un grupo se puede sostener a pesar de las diferencias de los pensamientos se puede llevar adelante y existe la comprensión que es importantísima totalmente muchísimas gracias salud salud de esta manera llegamos al final de otra edición de El Asadito con Teodoso Barrios el escritor y el grupo de Mente Azul desde la ciudad del Dorado ha sido un placer nos encontramos en el próximo programa Mente Azul Mente Azul